Uno de los problemas más comunes en nuestros niños hoy en día son los acortamientos musculares. Y una de las razones de estos acortamientos musculares muchas veces es debido al aumento de tono muscular asociado a la lesión cerebral. Este aumento de tono es muy conocido como espasticidad. ¿Qué pasa? Normalmente y comúnmente durante todo este tiempo nos han enseñado que la forma de combatir muchas veces la espasticidad es a través de los estiramientos o las elongaciones musculares. ¿Cierto? Esa es como una forma a través de la terapia más tradicional, a través de la fisioterapia o la kinesiología. Por otro lado tenemos el área médica que realiza una intervención a través de la inyección de la toxina botulínica la cual inhibe la acción del músculo. Por lo tanto este músculo se relaja, deja de estar activo y nos permite finalmente recuperar este rango de movimiento. Dependiendo si este rango de movimiento no está asociado a una ya deformidad o deformación óseo muscular. ¿Cierto? En donde todavía permite un rango completo y finalmente solo es la contracción muscular la que me está impidiendo el movimiento. ¿Cierto? Pues bien. ¿Qué pasa? Quiero mostrarles un músculo. Acá arriba pueden verlo. Ese músculo, si se fijan, tiene un vientre muscular que es lo rojo. ¿Cierto? El centro. Pero a sus extremos tiene tendones. Tiene un extremo a un lado, un tendón y al otro lado otro tendón. Ese es el típico músculo que conocemos. Cada uno de esos tendones finalmente llega a insertarse a un hueso. Es lo que llamamos el origen de un músculo y la inserción de un músculo. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Cuando tenemos, estamos cursando una espasticidad en un músculo determinado. Tenemos que este músculo se está contrayendo constantemente. ¿Cierto? Por lo tanto, si pensamos en la tensión que se genera al interior del músculo, vamos a ver que los extremos de cada músculo, o sea, estas inserciones entre tendón y hueso, están sometidas a una tensión constante. O sea, es como que la estuvieran traccionando hacia adentro, como que quisieran que se soltaran. Imagínense que estas inserciones del tendón hacia el hueso son nuestras manos y nosotros estamos tratando de agarrarnos para no soltarnos. Pero desde el centro nos están tirando, tirando, tirando constantemente. Entonces tenemos que estar, pero así, agarrados, pero con mucha fuerza. Imagínense que eso es constante. Entonces, por lo tanto, ¿qué va a ocurrir en estos extremos? Estos extremos están súper debilitados. Están sufriendo una tensión constante, una fuerza de tracción constante. Y el músculo lo que está haciendo es tratando de contraerse, o sea, de acercar sus puntos de inserción. Por lo tanto, estos extremos están muy débiles. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hacemos una elongación muscular o un estiramiento muscular, ¿estamos efectivamente elongando el vientre muscular o solo estamos estirando aún más esas inserciones? Eso es lo que quiero plantearles hoy día. No vengo a decirles que están mal los estiramientos, que están mal las elongaciones, porque obviamente lo llevamos haciendo mucho tiempo y muchos de nosotros como terapeutas hemos visto cambios en los chicos. Pero, ¿qué me ha pasado a mí? Pasa mucho que los papás llegan, ¿cierto? Y dicen, oh sí, ha mejorado su rango de movimiento. O sea, por ejemplo, si yo genero elongaciones constantemente del codo, ¿cierto? Finalmente me dicen, sí, ha mejorado su rango de movimiento después de hacerle las elongaciones. Pero, ¿qué pasa? Vuelve nuevamente al tiempo. Si, por ejemplo, en tres semanas o en un mes el niño no va a rehabilitación, ¿qué ocurre? Obviamente pierde ese rango de movimiento nuevamente porque la lesión cerebral está causando a nivel del músculo esta información que envía y que dice contrae, contrae, contrae. O sea, aumenta el tono muscular constantemente. Y además también ocurre otra cosa, que frente a un estiramiento también ocurre como una activación que hace que el músculo aún más se contraiga frente a la espasticidad. Entonces lo que nosotros planteamos en AVR no es dejar de realizar los estiramientos, pero es tratar de cambiar un poco la mirada que tenemos con respecto a eso. Finalmente, ¿estamos elongando el vientre muscular, que es lo que queremos mejorar, ¿cierto? Estirar este músculo para que no esté contraído constantemente. O finalmente, ¿estamos generando algo negativo en nuestros niños? Estamos estirando las inserciones del tendón al hueso, que es lo que está más debilitado. ¿Qué es lo que quizás deberíamos hacer nosotros? Nuestro planteamiento como AVR finalmente es que deberíamos fortalecer estos extremos, porque si están debilitados estos extremos debemos fortalecerlos. Y nosotros tenemos técnicas específicas para fortalecer las inserciones. Por eso es que nosotros en AVR nos enfocamos principalmente en el tejido conectivo, que es parte de estos puntos específicos que les estoy hablando. En la fascia, en los ligamentos, en las inserciones tendíneas, en las cápsulas articulares, que son los elementos finalmente que nos están entregando estabilidad en cada una de nuestras estructuras de nuestro cuerpo. Y al trabajar en estos puntos, finalmente vamos a permitir que disminuya el tono a nivel del vientre muscular. Y esa respuesta va a ser una respuesta mucho más permanente que si yo solo realizo estiramientos musculares. Nuevamente, la idea no es dejar de hacer una terapia u otra. La idea es comenzar a pensar en que todas las terapias pueden ayudarme en un cierto porcentaje, dependiendo de las características de cada niño, porque como sabemos, todos los niños son distintos. Independiente de que todos tengan un mismo diagnóstico, la patología y la condición en que el niño se encuentre se va a presentar de distinta forma, porque cada individuo es único. Entonces, los invito a pensar, a reflexionar. ¿Qué creen ustedes que es lo mejor? ¿De qué forma podríamos ayudar mucho más a nuestros chicos? Solo trabajando con estiramientos en este caso, o quizás tratando de fortalecer también estos puntos específicos, para que así disminuya esa tensión que se genera ahí, y finalmente permitamos la relajación del músculo. Tenemos que pensar que también el cerebro envía una información hacia el músculo, porque normalmente siente que esa estructura o ese segmento en particular está muy inestable, muy debilitado. Y una forma de promover la estabilidad del segmento es aumentando la contracción muscular. Porque de esa forma acerco los puntos de inserción y estoy más estable. Entonces, por lo tanto, si el cerebro, si el cuerpo siente que ya esa zona no está tan inestable, porque he fortalecido los extremos, va a decir, ok, no necesito generar tanta contracción muscular para estabilizar, porque ya tengo estos elementos estabilizadores que están funcionando correctamente. Y por lo tanto, me va a permitir que el músculo deje de actuar como estabilizador y empiece a actuar como es su verdadera función, que es de movilizar los segmentos, ¿ok? Entonces, eso es lo que planteamos nosotros en AVEER. Espero que les haya servido este ejemplo, ¿cierto? Y bueno, si tienen dudas, por favor, déjenlo en los comentarios y felices les vamos a responder. Que estén muy bien. Chao.